Música Muy bien, vamos chicos Chicos, chicas Yo también, vamos 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 a continuar Bueno chicos Listo Muy bien chicos, vamos a continuar con neumatología Para terminar esta parte del dato Y vamos a ver ahora síndrome de De aspiración del líquido meconial, ¿correcto? Y en salán saliste en verdecito Así que está muy bien Vamos a darle la velocidad que merita entonces, ¿ya? Vamos, síndrome de aspiración del líquido meconial, chicos Este primer guión, este primer punto, simple Es la definición, ¿ya? Es la dificultad respiratoria en un recién nacido teñido de meconio Por la aspiración de éste a nivel de la viaria terminal Sin otra causa que lo justifique Listo, esa es una definición, chicos Que puedes utilizar para lo que es el salam ¿Correcto? Salam Muy bien Complicación grave de una asfixia prenatal Sí, lo hemos visto, es una complicación grave La aspiración puede ser antenatal Durante el parto o postnatal Justamente en el momento de la asfixia Pues, ¿no? Y se presenta Escucha bien, ¿ah? De los recién nacidos con líquido amniótico meconial ¿Cuántos van a terminar haciendo salam? Recién nacido con líquido amniótico meconial ¿Cuántos terminas haciendo salam? Más o menos 2 a 10% ¿Ya? 2 a 10% aproximadamente Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo, doctor? Posttérmino Este es el factor más importante El factor de riesgo más importante El posttérmino PGRCU Preclampsia Asfixia intraparto Y bueno, una pregunta bien resintada Pues no es la prematuridad Pero no, obviamente ¿Ya? Muy bien Para que tú entiendas, chicos El salam en qué consiste Tienes que partir De los 3 eventos fisiopatológicos ¿Pero todo esto debido a qué? A que se aspiró el meconio Doctor, ¿pero cómo que se aspiró el meconio? ¿Debido a qué? ¿Gracias a qué? Pasa lo siguiente Tiene que haber un estrés Tiene que haber un estresante ¿Correcto? Un estresante Que en el feto Genera aumento del peristaltismo Un estresante No lo sé Una infección Un trauma No lo sé Algún estresante, chicos Que estresa el feto Y este feto aumenta su peristaltismo ¿Estamos de acuerdo? Al aumentar el peristaltismo, chicos Eso lo que genera Es la eliminación De meconio ¿Dónde? Intraútero Eliminación de meconio En el intrauterino Muy bien, doctor Entonces, el líquido amniótico El líquido amniótico Gracias a eso Se convierte en un líquido amniótico Meconial Gracias a eso El líquido amniótico Se convierte en un líquido amniótico meconial Y este líquido amniótico meconial Por la circulación, chicos Es que puede entrar a la vía Aérea Puede entrar a la vía aérea ¿Estamos de acuerdo? Y cuando entra a la vía aérea Ahí da la clínica Ahí da los tres eventos fisiopatológicos, chicos Son tres eventos fisiopatológicos ¿Cuáles son? Si tú conoces los eventos Tranquilamente sabes el tratamiento Uno Obstrucción Claro Porque meconia es un cuerpo extraño Es un cuerpo Por efecto de masa Puede generar obstrucción Dos Neumonitis Correje acá ya Neumonitis Inflamación Y el otro La inactivación del sulfactante, chicos Ahí están Los tres eventos fisiopatológicos, doctores Que te dan El ingreso del meconio en la vía aérea ¿Ok? Comencemos Neumonitis, chicos Esta neumonitis Es un proceso inflamatorio ¿Por qué, doctor? Porque recuerda que el meconio Es una neumonitis química Neumonitis química Ya que el meconio Es aséptico Por lo tanto Simplemente se inflama La vía aérea Nada más ¿Ya? Doctor Y al inflamarse Esta, pues, chicos Se puede colapsar Generando atelectasias Y ya vimos Si hay una atelectasia, chicos Se altera la relación B-Q Es como si hubiera Un shant Un cortocircuito Ahí está También puedes ponerlo acá Alteración En la ventilación Perfusión ¿Qué se está alterando De esta relación? La ventilación Por el colapso Por la atelectasia Un shant Un cortocircuito Muy bien Por otro lado Tenemos la obstrucción Esta obstrucción, chicos Dependiendo de dónde se dé Es que te va a dar un clínica diferente Una fisiopatología diferente Puede ser en la parte más superior Arriba O puede ser en la parte más inferior ¿Ok? Cuando sea en la parte más superior, chicos En la vía más grande Arriba Va a generar en la parte distal Un atrapamiento aéreo ¿Ya? Muy bien Y ese atrapamiento aéreo, chicos También va a dificultar El intercambio gaseoso Obvio Dificulta el intercambio gaseoso Por lo tanto Lo lleva a hipoxemia Y la hipoxemia Lo lleva a Acidosis ¿Estamos de acuerdo? Por la falta de intercambio gaseoso Porque retiene aire Por otro lado, chicos La vía aérea inferior En esta Mira, mira En esta vía aérea inferior El meconio está metido ahí Puede ser que esté Obstruyendo totalmente O parcialmente Cuando la obstrucción De esta vía aérea inferior Es completa Genera en la parte distal Un colapso Atelectasia Y como te dije Esa telectasia Genera una alteración BQ Que es lo mismo decir Un shunt Por la falta de ventilación Pero, doctor ¿Qué pasaría si fuera Una obstrucción parcial Nada más? Ok, mira Ahí está una obstrucción parcial No es completa Parcial ¿Cómo es parcial? ¿Puede entrar aire por un costado? Sí Peor todavía Acuérdate Cuando tú tienes un cuerpo extraño En la vía aérea, chicos Y no hay obstrucción completa Esto puede generar Un mecanismo valvular ¿Cómo? ¿Por qué, doctor? Porque cuando tú Inspiras La vía aérea Se agranda Al agrandarse La vía aérea Se agranda la vía aérea Por el costado De ese meconio Puede pasar aire Pero cuando tú Espiras Esta vía aérea De lo que se había agrandado Se achica Por lo tanto Permite la entrada de aire Pero cuando va a salir Se cierra esto Y no puede salir el aire Por lo tanto Mecanismo valvular Entra aire Pero no sale Entra aire Pero no sale Entonces ¿A qué te lleva? Más atrapamiento aéreo ¿Correcto? Y puede ser tanto Que entre Entre, 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 entre Tanto aire Puede entrar Por el atrapamiento aéreo Chicos Que puede Reventarse Síndrome de fuga de aire Síndrome de fuga de aire Y eso te lleva A más hipoxemia Más acidosis Lo mismo acá Más hipoxemia Más acidosis Más hipoxemia Más acidosis Más hipoxemia Más acidosis A las finales Terminas ácido Acidótico ¿Estamos de acuerdo? Hipoxémico Hipercápnico Y acidótico Así terminas ¿Ok? Doctor Y justamente esto Es una complicación La complicación más grave Del paciente con salán Doctores La hipertensión pulmonar persistente Que es lo mismo decir Circulación fetal persistente Doctor No entiendo ¿Se acuerdan cuando ayer vimos chicos? En la adaptación cardiovascular Yo les dije que Normalmente En la circulación fetal ¿Cómo era? Circulación en paralelo ¿Por qué estaba en paralelo La circulación fetal chicos? Por la presencia de los Shant Muy bien ¿Y por qué estaba abierto los Shant? Porque hay una resistencia vascular pulmonar Elevada Yo te dije que es lo mismo decir Hipertensión pulmonar O sea El feto vive hipertenso Si es normal Es recontra normal Pero te dije que también es normal Que esa hipertensión desaparezca Cuando nace Cuando su pulmón Se oxigena Cuando su cuerpo se oxigena En este caso chicos Se está oxigenando Es como si se tapara todo un pulmón chicos Por el meconio No se oxigena Como no se oxigena No se invierte La resistencia vascular Que ayer vimos Es decir La resistencia vascular pulmonar Que estaba elevada Estaba viviendo con hipertensión Es normal Ahora debería bajar Pero no baja Porque sigue viviendo hipoxémico Sale el extrauterino Y sigue hipoxémico Es hipertensión No desaparece Es una hipertensión Que ya estaba Pero está persistiendo De ahí viene el nombre Hipertensión pulmonar persistente Doctor Y si la hipertensión Está persistiendo Es como si dijera Que la circulación fetal También estuviera persistiendo Por eso Sinónimo de eso Circulación fetal persistente ¿Se entiende? Muy bien Listo Muy bien chicos Ahí está Muy bien Estos son los tres eventos Fisipatólogos Y alguien se puede preguntar Doctor, doctor Para su coche Pero ¿Por qué esto es propio Del post término? ¿Por qué un atérmino O por qué un prematuro Cualquiera lo dosa Un atérmino O un prematuro ¿Por qué no hacen salam doctor? Si yo de repente A un prematuro Y a un atérmino Lo estreso ¿Por qué mi estrés No lo lleva a un salam? Chicos Para que el estrés Genere peristaltismo Que es lo que comienza Todo esto Para que genere peristaltismo Tiene que haber Cierta madurez intestinal Doctor ¿A qué se refiere Con cierta madurez intestinal? Tiene que haber Plexo mientérico De Auerbach Plexo submucoso De Meissner Tiene que tener Adecuada Inervación De ese intestino Para que pueda reaccionar Y hacer peristaltismo Y eso No lo tiene una término Y eso No lo tiene un prematuro Por más que tú Lo estreses No llevan generalmente Claro No es nada absoluto Hay casos especiales Pero no lo lleva Generalmente a salam ¿Ya? Esa es la razón chicos Muy bien Vamos Tinción en la clínica ¿No? ¿Qué vamos a ver En la clínica doctor? Tinción de meconio No va a estar pintado De meconio este bebé ¿No? Sino de posmadurez Deprimidos Pues no Nacen deprimidos Dificultad respiratoria Severa Chicos Tórax sentonel Eso es típico Tórax sentonel Chicos Por el atrapamiento aéreo ¿Qué hace? Chicos Es típico eso Al auscultar Se ausculta Este tórax En realidad chicos Escuchas de todo ¿Ya? Todo escuchas acá Roncos, estertores, crépitos Todo escuchas ahí ¿Ya? En grave El neomotor y el neomedicino Son hallazgos comunes Claro que sí ¿Por qué doctor? El neomotor y el neomedicino Pues el atrapamiento aéreo ¿Se acuerdan? Muy bien Y también La hipertensión pulmonar persistente Que es lo mismo decir Circulación fetal persistente También Es lo mismo ¿Ya? Doctor Es una causa de dificultad respiratoria Claro Se ganó su placa Su radiografía ¿Y qué patrón voy a ver ahí? Justamente recuerda la fisiopatología chicos Mira En la fisiopatología Había dos cosas que se hacían Dos cosas que ocurrían Mira, mira Por este lado Atrapamiento aéreo Atrapamiento aéreo Y por este lado Atelectasia Atelectasia Entonces Si yo pido una placa ¿Qué voy a ver? Voy a ver Mira Zonas atelectasiadas Con zonas de atrapamiento aéreo Eso Cuando yo lo veo en la placa ¿Cómo se ve? Algo parcheado Algo donoso O si quieres Descríbelo así Zonas de atrapamiento aéreo Con zonas de atelectasia Que es lo mismo decir Parchado O algodonoso Pregunta residentado ¿Ya? Por el atrapamiento aéreo También puede haber pulmón hiperinsuflado Y síndrome de fuga de aire Como nemotórax Nemo-mediastina ¿Ya? Muy bien Doctor ¿Cuál es el manejo? Muy bien El manejo depende de la fisiopatología chicos ¿Cuáles son los eventos fisiopatológicos? La obstrucción La neumonitis Y la inactivación de su factante ¿Ok? Entonces maneja eso Lo primero que tienes que hacer Evita que se siga metiendo el meconio Evita que genere obstrucción Abre esa vieria ¿Ok? Pon el número uno acá Aspiración Lo primero que tienes que hacer Aspira todo lo que puedas Para eliminar la obstrucción ¿Estamos de acuerdo? Dos Doctor Hace neumonitis Ok Pero es una neumonitis química Simplemente inflama el pulmón Pero doctores Esa neumonitis química En este paciente Que lo voy a seguramente intubar En este paciente Que vería la UCI Que de base Es un recién nacido Pero dispuesto a infectarse ¿No crees que ese pulmón Rápidamente? Si ya está inflamado ese pulmón ¿Se puede infectar? Claro que sí Por lo tanto Yo puedo dar antibióticos Ya que está haciendo Una neumonitis Que se puede tranquilamente Sobre infectar No doy antibióticos Por el salam Doy antibióticos Por el riesgo Que tiene de infectarse Ya que el salam No es una infección ¿Ya? Ten cuidado por favor Dos antibióticos Entonces Por el riesgo que tiene De hacer Este Infección Lo mismo En membrana yalina Yo también puedo dar Antibióticos Por si acaso Por el riesgo que tiene Peor todavía De infectarse Pero no porque sea Una infección Obvio Muy bien Lo otro ¿Y cuál era el tercer evento chicos? La inactivación Del surfactante ¿Qué le vas a dar? Surfactante doctor Como si fuera Una membrana yalina Igualito También vas a ver Patrón retículo nodular Patrón en vidrio esmediado También vas a ver Por si acaso ¿Ya? Doctor ¿Qué más? Este paciente chicos No le vas a dar leche Obvio No le tienes que dar leche Está con gran dificultad respiratoria Lo vas a intubar Por lo tanto chicos Mejor ahí Dale por bien domenosa Y manejale buen volumen Maneja su Soporte circulatorio ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente También La ventilación Oxigenación ¿Ya? Evitando la hipoxemia Doctor ¿Por qué recalca eso De evitando la hipoxemia? Porque este salán chicos Sufre bastante hipoxemia Y tú tienes que evitar Que siga teniendo hipoxemia ¿Por qué? Porque al haber hipoxemia Va a hacer que mantenga Una resistencia vascular pulmonar elevada Y yo no quiero eso Porque si no va a seguir Con hipertensión pulmonar persistente Por eso evita la hipoxemia Doctor ya ¿Pero cuánto PO2 Tengo que mantenerlo? Chicos miren La PO2 objetivo La PO2 aceptable 55 a 90 Doctor ¿Es recontra bajo? Sí Para ti es bajo Pero para un recién nacido Es normal Recuerda En el intraútero ¿A cuánto vivía? 25 a 35 No pasa nada Acá lo que está dando 60, 70, 80 No pasa nada Aguanta tranquilo El chivolo ¿Ok? Doctor ¿Pero quiero dar más? No, tranquilo Recuerda que el oxígeno es tóxico ¿Ok? Trata de no darle mucho Con lo mínimo Suficiente Doctor ¿Por lo tanto el PSO2 También va a estar un poquito elevado? Sí También La PSO2 objetivo Pregunta de Enan No Fue recién todo Enan De Enan me parece que fue Pregunta de Enan chicos Vino la pregunta Tal cual te decía ¿A cuánto nivel de PSO2 Mantendrías a un recién nacido? PSO2 objetivo No es que lo lleves a 40 Puedes permitir Que esté un poquito elevado Por encima de lo normal ¿Cuánto es el valor normal chicos? Generalmente de PSO2 35 a 45 Entonces permite que esté Un poquito más elevado de lo normal 45 a 60 más o menos Acá dice chicos 50 a 55 Ponle mejor acá 45 a 55 ¿Ya? Para que entiendas Que es un poquito más de lo normal Para que entiendas Que es un poquito más de lo normal ¿Ya? 45 a 55 Algunos hasta 60 incluso le dan Doctor ya Ese es mi objetivo Ya Ahora ¿Pero cómo le doy? Puedes iniciar con CPAP ¿Ok? Cuando el FIO2 ya excede Más de 40 o 50% La necesidad de oxígeno Dale CPAP O si no Doctor No responde al CPAP Ya le iniciaste al CPAP Y no responde Ah Pasa a la ventilación mecánica Convencional ¿No? Muy bien Doctor No responde Ah no Pasa al siguiente nivel Al famoso BAFO Doctor ¿Qué es el BAFO? Ventilación oscilatoria De alta frecuencia Doctor ¿Por qué se hace eso? Pasa a lo siguiente chicos Muchas veces Igualito que ocurre En la membrana y alina Acá en la membrana y alina También puedes utilizar esto Pasa a lo siguiente chicos ¿Este salam Se comporta como membrana y alina o no? Sí Inactiva el surfactante Colapsa el pulmón Hay zonas de atelectasia ¿Se acuerdan? Chicos ¿Sí? Muy bien Listo Entonces cuando tú vas Estás ventilando Con la ventilación mecánica convencional ¿Ya? Te acuerdas que tú le metes un ritmo Inspiración, expiración Entonces mete aire en la inspiración Y abre esa tele Mira ¿Cómo lo abre? Abre Luego la expiración Está haciendo la expiración Y ¡Wui! ¡Pum! Se colapsa nuevamente Otra vez Mete aire Porque tiene ritmo Expira Y ¡Pum! Se colapsa O sea Igual que nada Igual se está colapsando Por eso Por más que le pongas al 100% En la ventilación mecánica convencional Sigue saturando tu paciente Por tal motivo El siguiente paso ¿Qué yo puedo hacer? Lógica Con lo que estoy haciendo acá Doctor yo quiero que ese alveolo Se mantenga abierto ¿Cómo puedo hacer? De repente Mi puño Lo mantengo ahí Lo mantengo ahí Lo mantengo ahí Para que eso no se cierre ¿Sí o no? Obvio Por lo tanto chicos Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy ¿Eso cómo se llama? Ventilación De alta frecuencia Oscilatoria El famoso Bafo Y literalmente chicos Tu neonato está así Ta 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 Pobre chivolo Está temblando ahí ¿Correcto? Se dice chicos Una regla práctica Una regla práctica Se dice que debe temblar Hasta el abdomen Si ya tembla muslo Este muslo Ten cuidado Ahorita va a reventar ese pulmón Porque es alta frecuencia Ta 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 Pobre chivota así chicos En la incubadora ¿Ok? Muy bien Ventilación oscilatoria De alta frecuencia Doctor ¿No sirve? Ya pues ¿Qué te queda? Chicos El ECMO ¿Ya? ECMO Doctor ¿Qué es el ECMO? ¿Para qué sirve el ECMO? Ok Oxigenación Pobre emana Esta corpórea Doctor ¿Eso qué es? Ok Chicos Vete a esta lógica Cuando tú tienes una falla renal Dime Cuando te falla renal Por ejemplo En un SHU Falla riñón No sirve ese riñón Por ese momento ¿Tú qué tienes que hacer? Doctor Quiero hacer que este riñón descanse Por lo tanto Lo voy a suplir a ese riñón ¿Con qué? Con una máquina Llamado La diálisis ¿Estamos de acuerdo? La máquina de diálisis Y luego yo le planteo a diálisis No para que sea así toda su vida Sino para que descanse este riñoncito Que descanse Para que un momento Vuelva a funcionar nuevamente Ese es el objetivo De ponerle en diálisis a las personas ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo En un SHU Ahora La misma lógica Si tu pulmón está destrozado Por más que le metas un BAF O ventilación mecánica convencional Doctor No hay otra manera De meter oxígeno No hay otra manera De meter oxígeno Tiene que entrar por el pulmón Doctor Reemplaza al pulmón Si no sirve el pulmón Tienes que reemplazarlo Este pulmón Deja que descanse Y lo reemplazo por una máquina Esa máquina se llama ECMO ¿Estamos de acuerdo? Si mal no recuerdo El rebelate lo tiene ¿Ya? Sería la última medida Cuando tu paciente Tiene una neumonía Por ejemplo Tu paciente nusico Cuando estás en tu residentado ¿No? No sirve para nada No mejora Está que se muere por el pulmón Literalmente Y se va a morir Porque no tienes otro lugar Para meter oxígeno a su cuerpo No hay otra manera De meter oxígeno La otra manera ¿Qué sería? Reemplazar al pulmón Y eso ECMO La última medida ¿Ya? Muy bien chicos Ahí está Ahora Doctor Otras medidas Esto de acá Pero esto es para La hipertensión pulmonar persistente ¿Qué le doy? Óxido nítrico inhalado Primera opción Segunda opción Sildenafilo ¿Ya? Para lo que es la hipertensión pulmonar persistente Óxido nítrico inhalado O si no Sildenafilo ¿Ya? Dale otro uso al Sildenafilo Por favor ¿Ya? Muy bien Vamos Muy bien chicos Vamos con recién nacido prematuro Muy bien Vamos a hablar prematuros Ya ahí saliste en rojito Despacio Con tranquilidad Recién nacido prematuro chicos Primero Doctor ¿Cómo diagnostico yo un prematuro? Recuerda ¿Cuál es el único score Que utilizamos Ni bien nace el paciente? Doctor Asher Ya Si puedes utilizar Asher Tienes razón Pero no es muy bueno ¿Cuál sería mejor que el Asher? Y que lo puedo utilizar Ni bien nace el paciente Capurro ¿Estamos de acuerdo? El capurro netamente somático ¿Cuáles serán los prematuros? Parámetros del capurro Pliegues Plantares Textura De la piel Forma de la oreja Forma del pezón Y tamaño de la glándula Mamaria Los cinco parámetros somáticos Que yo evalúo En capurro somático Ni bien nace Capurro somático ¿Qué capurro le decía yo Al somático? A o B A ¿Cuál era la constante Que le sumabas? ¿Te acuerdas? Doscientos cuatro Te das cuenta Sirve ¿Ya ves? Muy bien Listo Ah ya doctor Entonces yo calculo esto Uy esto se ha metido acá Ya lo dejaremos ahí Pues se ha metido Si no no vas a ver el score Ahí está Ahora sí Muy bien Ahí está El score de la gestión Entonces primero Lo único que yo puedo utilizar Chicos es capurro Es la única medida Ahora Ten cuidado La guía lo dice claramente Una guía antigüita que tenemos ¿Ya? Dice claramente lo siguiente Doctores Si es que por capurro Te sale prematuro O Tú crees Que te sale capurro A término Treinta y siete semanas Pero tú dices No doctor Me salió capurro treinta y siete Ya pero De verdad que Parece treinta y cuatro Parece treinta y cinco ¿Ya? Me salió capurro así Pero yo creo que es menos doctor Ya Ante la duda O cuando te sale igual Capurro prematuro En esos dos casos Estás obligado A las doce o veinticuatro horas A hacerle una mejor prueba ¿Por qué a las doce o veinticuatro horas doctor? Porque tiene componente neurológico ¿Cuál es la mejor prueba? Du Bois No, soy vago ¿Qué sería? Ballard Ballard ¿Cuántos parámetros tiene? Doce parámetros Seis somáticos Seis neurológicos ¿Estamos de acuerdo? Así dice la guía claramente Y es lo que hacemos chicos Calcular el balar A las doce o veinticuatro horas Ante la duda O cuando te salga prematuro Para decir exactamente Qué edad gestacional tiene Y ser más exacto ahí ¿Ya? Muy bien ¿Cuáles son mis resultados doctor? Tardío Acá Treinta y cuatro A treinta y seis Seis séptimas Moderado Treinta y dos A treinta y cuatro semanas Extremo Menor de treinta y dos Muy extremo Menor de veintiocho Que es igual a los términos chicos Que vimos en la En la primera El día de ayer ¿Ya? Es igual Acá su sinónimo Moderado Extremo Muy extremo También le llaman así ¿Y cuál era el límite A la viabilidad Que ayer te dije? Veinticuatro semanas Límite a la viabilidad ¿Ok? Muy bien Doctor ya Tenemos al prematuro ¿Qué hacemos? En el prematuro la cosa es diferente Tú tienes que evaluarlo más seguido No sé si te acuerdas En tu rotación de internado En la neumatología No sé si te permitieron a ti Entrar en la unidad De cuidados intermedios O en la UCI ¿Tú veías la hoja de funciones vitales? ¿Se acuerdan de esas hojas? Tremendas hojas que había A cada rato me dijeron Wow, la licenciada trabajaba bastante No, lo copiaba nomás del monitor Todo copiaba nomás Funciones vitales cada cuatro horas ¿Ya? Muy bien Doctor, también acá pon Antropometría La antropometría, chicos Yo hago peso diario Claro que sí Todos los días tienes que pesarlo ¿Ok? Y también hago tres parámetros El peso El perímetro cefálico Y la longitud Pero todo esto Semanal ¿Ya? Cuando digo antropometría En el prematuro Peso diario Y también por otro lado Peso, perímetro cefálico Y longitud Semanal Esto de acá Que yo lo evalúo semanalmente Lo pongo en una curva Llamado la curva de Fenton Doctor, ¿qué incluye la curva de Fenton? Incluye lo siguiente En una misma hoja Ahí está Se ve la longitud Se ve el perímetro cefálico Y se ve el peso En una misma hoja Esa es la hoja que debe estar En la primera hojita De tu historia clínica De tu recién nacido prematuro ¿Estamos de acuerdo? Aparte del hojita de tubalarte Son las dos hojas que debe estar ahí Siempre Muy bien, doctor Y acá abajo, ¿qué tenemos? Las semanas Estas son las semanas Doctor, ¿y cómo se hace esto? Ok Digamos que tenemos Un recién nacido de 28 semanas ¿Ya? Mira 28 semanas de la gestacional ¿Estamos de acuerdo? Y digamos que me salió No sé Un kilo Ya Un kilo Pongo un puntito ahí Me salió un perímetro cefálico De 25 Ahí está Le pongo un puntito acá Y me salió Una longitud de 36 Ahí está Un puntito ahí ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿entienden? ¿Sí? Tú pones puntitos ahí Ahí partes Lo pones una flechita Si quieres En tu historia clínica Ahí en la hojita Le pones una flecha Porque ahí nació Con 28 semanas de la gestacional Luego Cada semana Tienes que pesarlo Tienes que medir su longitud Y el perímetro cefálico Cada semana A las 29 A las 30 A las 31 A las 32 Y así vas llenando puntitos Puntito, puntito, puntito Y se va dibujando la curva La curva de Fenton ¿Estamos de acuerdo? Doctor, doctor Para ese coche ¿Por qué acá dice 29? Dice 30 ¿Por qué no pone Una semanita Dos semanitas Tres, cuatro semanas de vida? ¿Por qué no pone así? Porque así no se habla Esta no es la manera de hablar Se tiene que hablar en Semanas En semanas De edad gestacional Corregida Tú tienes que corregirlo Si nací con 28 Pasa una semanita 29 le dices Pasa otra semanita 30 tú le dices No dices una o dos semanas de vida Tienes que decir 30 semanas de gestacional Corregida 31 semanas de edad gestacional Y así sucesivamente Doctor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que postula el residentado? No Tienes que hacerlo Hasta las 40 semanas ¿Correcto? Hay dos corrientes Que dicen 40 semanas Y la otra que dice hasta las 42 Hay dos corrientes Pero solemos corregir chicos Hasta las 40 semanas Es lo más conocido Y ahí se dice, ¿no? Recién ha nacido Se dice Y ahí si quiere le cuenta su vida ¿Ya? Muy bien Listo Le corregimos entonces Hasta las 40 semanas ¿Ya? Muy bien Ahí está Se dice Semana de edad gestacional Corregida Muy bien Listo chicos Ahora Otro Hay un problema con el prematuro Chicos El prematuro no regula bien temperatura Como no regula bien temperatura Doctor, tú tienes que darle un ambiente térmico adecuado para este prematuro Ah doctor Le dejo en 26 No, no, no Aumenta tu nivel Cuando es un prematuro El ATN cambia No es que la sala de tensión inmediata lo vas a cambiar No, no, no Sino que cuando sale Lo recibes a 26 Pero rápido Lo pones en una incubadora Para darle otro ambiente térmico neutro Que puede ser 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 grados celsius si quieres Dependiendo de que tan prematuro sea De que tanto bajo peso tenga Acuérdate de esto Cuanto mayor prematuridad tenga Mayor ambiente térmico neutro va a tener 30, 32, 34 grados celsius La incubadora No sé si han visto alguna vez La incubadora chicos se empaña Mismo Titanic Igualito ¿Se acuerdan? Mismo Titanic Igualito ¿Ya? Muy bien No ves nada Chibolo estará adentro ¿No? Dices ¿Ok? Todo está empañado No se ve De verdad Solamente ves el monitor ¿No? Está vivo Está bien Diciendo más ¿Ya? Lo otro es calor local también ¿Ya? Calor local Y la otra manera también para regular su temperatura Esto es con estufas ¿Ah? Las estufas Lo pones a los costados ¿No? Cuando ya lo bajas a la cunita Lo otro chicos Es la técnica La famosa técnica mamá canguro Que en realidad No solamente es para regular temperatura Ponlo ahí por favor Apunta Los famosos beneficios de la técnica mamá canguro Puede ser preguntable Uno Regula mejor temperatura Hace que el bebé Regula mejor su temperatura Dos Mejora el patrón cardíaco Ya no hace tanta taquicardia Ya no hace tanta bradicardia Tres Mejora el patrón ventilatorio Mejora temperatura Mejora patrón cardíaco Mejora patrón respiratorio ¿Qué más? Aumenta de peso ¿Ok? Gana peso chicos Comienza a ganar peso ¿Qué más? Cinco Estimula la producción de leche materna Al estar en contacto acá La mamá lo mira Uy mijito dice Produce bastante oxitocina Hermón del amor Acuérdate Oxitocina ¿No? Entonces dice Ah bastante oxitocina Y sale un montón de leche Y aparte que está tocando su pechito Como está tocando su pechito Estimula también la producción de prolactina Y oxitocina también ¿Estamos de acuerdo? Muy bien ¿Qué más? Gana peso Disminuye la estancia hospitalaria Disminuye la mortalidad y morbilidad Mejora la sobrevida Mejora sobrevida Baja mortalidad Baja morbilidad Disminuye el estancia hospitalaria Y la mamá está feliz Mira la mamá está contenta ahí Que acepta cualquier cosa Digamos que tú estás en tu No sé si Algunos Algunos de ustedes habrán rotado en la maternidad Su neumatología de repente ¿Nadie? La maternidad Es un montón Chivolo es un montón Y está toda la pared de vidrio Y la mamá está afuera de ese ambiente Y llega la internita Llega la internita Y comienza a agarrarlo Lo levanta Y la mamá está ahí en la ventana Está mirando ahí Está que agarra a mi bebé Y yo ni siquiera lo puedo tocar Sale el asistente Señora vamos a hacer punción No quiero Señora no quiero En cambio si le dice Señora usted va a agarrar su bebito Lo va a cargar media hora Una horita al día Lo va a tener ahí su pechito A ver pregúntale a mamá Si no puede hacer punción lumbar Doctor hasta ventrículo sentencia Saga No hay ningún problema Te voy a decir ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Te acepta todo Eso es lo bueno también De mamá canguro Mira Y tener un Este Un CIPAP chicos O intubar al paciente No dificulta Mira tranquilamente Con su CIPAP ¿Ok? Si mamá no puede Papá también puede hacer Por si acaso ¿Ya? Si no El residente ¿Ya? Vamos Chicos Otro prematuro Prevenir la hipoglicemia Tienes que prevenir la hipoglicemia ¿Ok? Porque sabes que este tiene Mayor riesgo hacia la hipoglicemia Por eso le pide A la hora A las tres horas Y luego cada cuatro horas No es como un bebé normal ¿Ok? No es como un bebé cualquiera ¿Ya? La alimentación también Tienes que ir poco a poco Despacito Como en la canción ¿Ya? Y le comienzas con lo mejor Pues ¿Qué es lo mejor? Calostro Es lo mejorcito ¿Correcto? Muy bien Si no chicos ¿No? Este La guía dice No dar destrozas Estamos de acuerdo No dar fórmula láctea Es bien clara la guía No dar fórmula láctea Pero en realidad Si se da Pues ¿No? Lo ideal sería Tener un banco de leche ¿Ya? Que en algún momento En la maternidad hubo ¿Ya? Pero bueno Si no hay caballero Te quedan fórmulas Para prematuras Nada más ¿No? Pero bueno Lo ideal sería Darle calostro ¿Ya? Lo ideal sería Doctor ¿Y por qué no dar ¿Por qué no dar fórmula? ¿Por qué no dar fórmula láctea? Porque es malo Si le puedo dar Lo que pasa es que la fórmula láctea Chicos Tiene mayor tonicidad Es más Es más hipertónica Por lo tanto Genera lesión Por eso Así inicies con calostro Así inicies con fórmula Poco a poco Inicialo Mira cuánto le vas a dar Si pesa menos de un kilo 0.5 mililitros Cada tres Ah por kilo No, no, no 0.5 mililitros Le vas a dar Así ese volumen Una ñanga Le vas a dar Cada tres horas Por sondita Si ya tiene 1 o 1.5 kilos 1 a 2 mililitros Le aumento Cada dos horas Por sondita Vasito o jeringuita Y cuando ya tiene 1.5 a 2 Kilos Yo le doy pues 3 a 5 mililitros Cada dos horas Por gotero Vasito, jeringa, cucharita O de repente Pon acá Succión Dependiendo de la gestación ¿Cómo que dependiendo De la gestación Doctor? No entiendo Lo que pasa Es que tú no puedes En un prematuro De frente darle la succión Porque no lo va a hacer Ya que no tiene Una adecuada Coordinación Entre la succión Y la deglución ¿Cuándo normalmente Suele hacer esto chicos? Aproximadamente Según tu guía Peruana dice Puedes iniciar A las 34 semanas Que es donde inicia No inicia Sino ya tiene Una aceptable No completa Pero si aceptable Coordinación Succión ¿Estamos de acuerdo? Coordinación Vasito, jeringa, cucharita Poco a poco Vas probando ¿Ya? Muy bien Listo Ahí está chicos Poco a poco Porque si tú te mandas De frente En darle fórmula Hipertónicas Leche a harto volumen Ese tubo digestivo Este inmaduro ¿Qué va a pasar? Vas a lesionar El tubo digestivo ¿Y a qué vas a condicionarlo? Enterocolitis Necrotizante Lo habrás visto En cirugía pediátrica Un factor de riesgo ¿Cuál es? La prematuridad Y la alimentación Con fórmulas Factores de riesgo Para esto ¿Ok? Para NEC Muy bien También controla La hemoglobina de matrocrito ¿No? Al mes Al dos meses Seis meses Doce meses Dieciocho El hierro Esto chicos Me voy a guiar De la última actualización Que te voy a contar En pediatría Para hierro ¿Ya? Ok Ahí te voy a contar Sobre esto ¿Cómo es que se previene La anemia? ¿Ya? Eso ha cambiado 2018 ¿Ya? Una actualización Es 2019 Te contaré eso Vitamina E también Vitamina A ¿Ya? Esto te voy a contar En pediatría Por favor Tranquilo con eso ¿Ya? La cosa que tienes Que suplementarlo Obviamente Muy bien Se van a dar O complicaciones inmediatas Que se van a dar luego Doctor Complicaciones inmediatas Por ejemplo La hipotermia Obvio Por eso la manejo Con mamacanguro Con la incubadora Ok Hipoglicemia Hipocalcemia Acidosis Hiperglicemia Atento con esto El prematuro Te puede hacer Tanto hipoglicemia Como hiperglicemia Es más Una pregunta De examen vino ¿Cuál de las siguientes Complicaciones Se asocia a prematuro? Ya había las dos Hipoglicemia Y hiperglicemia Doctor Está mal planteado Está mal planteado Las dos son correctas Pero ¿Cuál marcarías tú Por probabilidad? Hiper o hipo Hipoglicemia Por favor Hipoglicemia Vas a preferir Marcar eso ¿Ya? Por frecuencia Muy bien Respiratoria Ya hemos hablado De membrana y alina Ya hemos hablado De apneas Taquimia transitoria También Asfixia también Infecciones Ya hemos hablado De sepsis Ya hemos hablado De meningitis Neurológicas Ahora vamos a hablar De eso Hemorragia intracaniana Que el tipo más frecuente Es la hemorragia Intraventricular Encefalopatía hiposicoesquémica Ya hemos hablado De eso Vamos a hablar De leucoplasia Leucomalacia periventricular Vamos a hablar De eso también Hipotensión Hipovolemia PSA Lo vamos a ver En cardiología ¿No? Persistencia de circulación fetal También Anemias Hemorragias Hiponatremia Inmadurez enzimática Y el tacto gastrointestinal Por eso es que no lo puedes dar Comida de frente O leche de frente Enterocolitis necrolizante Lo que hemos dicho Hiperviliurbinemias También La prematuridad Es otro factor de riesgo Para hiperviliurbinemia ¿Ok? Malformaciones congénitas Y traumas al nacer Muchas de estas cosas Que he mencionado Ya lo hemos revisado Otras lo vamos a revisar Ahorita ¿Ya? Doctor Y complicaciones inmediatas Que hay que darle chance Tiempo para que aparezcan Difunción del sistema nervioso central Motora visual auditiva El famoso PCI Que ahorita vamos a hablar También de eso Displasia broncopulmonar Ok Ahí apunta por favor Displasia broncopulmonar Fue pregunta y recitado No va a ser que te pregunten Más cosas sobre eso Apunta por favor Displasia broncopulmonar Primero ¿En quién se presenta? Ponlo así Antecedente Te van a contar Como un antecedente Uno Prematuridad Y dos Uso prolongado de oxigenoterapia O ventilación mecánica prolongada Te pueden decir Ventilación mecánica prolongada O prematuridad Como antecedente Te van a contar eso Ok Segundo dato Doctor La clínica Te van a contar En la historia clínica Ok En la anamnesis Que el paciente Viene a emergencia Repetidas veces Por cuadros de Descompensación De dificultad respiratoria De SOP Viene a la emergencia Repetidas oportunidades No es la primera vez Que viene Te van a decir Ya ha venido anteriormente Por SOP recurrente ¿Ya? Muy bien Ahí está Eso te van a contar Ya doctor ¿Qué más? También te van a decir Chicos Que ahorita En esta clínica El paciente está haciendo Un tipo de SOP Y que también En la casa Y ahorita Es dependiente De oxígeno Ponle ahí Dependiente De oxígeno Y aparte también ponle Con un destete De oxígeno Prolongado Lento Doctor Ya voy como Medio año Un año de vida Del bebé Quitándole oxígeno Poco a poco Difícil Destete Poco a poco Le estás quitando Es difícil Destete Es dependiente De oxígeno ¿Ya? Y viene por SOP SOP recurrente Muy bien Tercer dato Doctor El tratamiento ¿Cuál es el tratamiento Doctor? Uno Ah Agregale en la clínica Por favor Desnutrición ¿Qué? ¿Por qué se desnutre doctor? Porque el paciente Vive taquimérico Mira vive así Vive taquimérico Viene respirando rápido Ese respira rápido Chicos Agota Gasta energía Se desnutre Por tal motivo Ahora sí Con lógica Tratamiento ¿Qué dieta le vas a dar? Dietas hipercalóricas Más de lo normal Porque él gasta más energía De lo normal Dietas hipercalóricas Dos Diuréticos Diuréticos Tres Tres Tienes que darle corticoide inhalado Por ejemplo Fluticasona Budesonida Corticoides inhalados ¿Ok? Para que algo madure ese pulmón Otro También dale chicos Inmunoantibióticos ¿Antibiótico? Doctor Si tú no es una infección ¿Por qué duro antibiótico? Tú usas el antibiótico Como un inmunomodulador ¿Y qué antibiótico se suele utilizar? Se suele utilizar Macrólidos Acitromicina Tres veces por semana Lunes, miércoles y viernes Se le da No para calmar una infección Sino como un inmunomodulador Permite que mejore La reparación O la maduración de ese pulmón ¿Ya? Cinco Oxígeno Te he dicho que es dependiente de oxígeno Y un número seis de tratamiento chicos Sería Beta-2 agonistas Cuando lo requiera Beta-2 agonistas Cuando lo requiera ¿Estamos de acuerdo? Muy bien chicos Ahí está Cuando se descompensa Ahí le da su beta-2 agonista ¿Ya? Ese es el manejo Doctor De la displasia bronco Pues bueno Ha venido una pregunta recientada Ten cuidado No es el que te pregunte en tratamiento No es el que te pregunte De otras cosas ¿Ok? Patrón de crecimiento alterado Claro Va a ser chiquito ROP También vamos a hablar de ROP Retinopatía prematuro Enferma metabólica ósea La osteopenia prematuro Anemia Lesión nervio auditivo también ¿No? La hipoacusia Por eso una Una razón para buscar hipoacusia También es la prematuridad Por si acaso Pregunta de examen También fue eso ¿Ya? Enán creo que fue Enán en salud Muy bien Ya Una pregunta vino ¿No? ¿Por qué no responde el prematuro? El prematuro no responde Por la poca habitabilidad Para soportar el parto Por eso no responde este prematuro ¿Ya? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!